En la vida de cada ser humano, hay una persona así. ¿Qué es ese olor, prima? Estoy preparando una deliciosa sopa de fideos. Sopa, no, a mí no me gusta, pero para nada. Esos fideos así blanditos con esos zanahores, pero ¿a quién le puede gustar la sopa? ¡Por Dios! ¿No te gusta, pero la sopa de fideos es riquísima? Bueno, a mí me gusta. Bueno, que te aproveche, mi amor. Pero también tenemos bendiciones como esta. ¡Mmm, es muy delicioso, calcín! Estoy preparando una deliciosa sopa de fideos. ¡Es bueno! ¿A ti también te gusta la sopa? Bueno, no me gusta, pero si te gusta, estoy feliz. Ay, tan bella, mi prima, me voy a comer dos platos por ti. ¡Buenos días! Si alguien te dice que le gusta algo, está hablando precisamente de sus gustos, no de los tuyos. Así que, por primera vez, ponte de su lado y celebra. A lo mejor te llegue a gustar. Sabe a gloria. Sabe a gloria. Sabe a gloria. Sabe a gloria.